11 cosas asombrosas que le pueden pasar a su cuerpo si comienza a comer un pepino al día. Desde la antigüedad, los pepinos se han utilizado en la India en las comidas, así como en la medicina tradicional. Esto se debe a que en un país cálido como la India, los pepinos aportan al cuerpo la hidratación y el frescor necesarios. Y eso no es el único beneficio que aporta esta fruta. Sí, es una fruta, no una verdura. Este video analiza algunos de los beneficios para la salud de comer pepinos y por qué definitivamente debería incluir más de ellos en su dieta. 1. Estará mejor protegido de enfermedades neurológicas. La fisetina presente en los pepinos ha sido identificada por su papel en una mejor salud cerebral. Los pepinos también contienen fósforo y la deficiencia de fósforo está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cognitivas. Así que comer pepinos definitivamente mantendrá su cerebro afilado y enfocado. 2. Puede perder el exceso de peso rápidamente. El alto contenido de agua en los pepinos lo ayuda a alcanzar la saciedad rápidamente, lo que controla el exceso de comida, lo que puede ayudarlo en sus esfuerzos por perder peso. El pepino está libre de grasas y es una fruta baja en calorías. Por lo tanto, es una excelente opción para cualquiera que intente controlar su peso corporal. 3. Disminuirá el riesgo de cáncer. La fisetina, un flavonoide que ha despertado gran interés entre los investigadores del cáncer, está presente en los pepinos. Aparte de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de este flavonoide, también se ha relacionado con la reducción del riesgo de determinados tipos de cáncer. 4. Mejorará la digestión. Los pepinos contienen fibra dietética y una buena cantidad de agua que ayuda a la digestión. Las vitaminas de los pepinos también ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. Comer un pepino todos los días puede resolver problemas relacionados con las deposiciones, ayudándole así a desarrollar una regularidad saludable. 5. El cuerpo se hidratará más. Alrededor del 95% de un pepino es agua, por lo que comerlo a diario mejora el nivel total de hidratación en su cuerpo, lo que a su vez afecta su salud de manera positiva. Si es de los que se olvida de beber agua de forma rutinaria, entonces comer un pepino al día puede ser un truco maravilloso para usted. 6. Su piel estará más suave y luminosa. Los pepinos mantienen el cuerpo hidratado, lo que es beneficioso para la piel. Además, contienen vitaminas B como niacina y riboflavina, junto con vitaminas C y zinc, un mineral, que son claves para mantener una buena piel. Los pepinos también contienen ácido cafeico, que combate la irritación e inflamación de la piel. Los nutrientes de los pepinos también ayudan a combatir los signos del envejecimiento de la piel. 7. La calidad del cabello mejorará y notará menos caída. Las vitaminas B presentes en los pepinos son muy beneficiosas para la salud del cuero cabelludo y el cabello. La biotina, la riboflamina, la niacina y las vitaminas B5, B6 y C tienen funciones importantes que desempeñar en el crecimiento del cabello. También previenen la caída prematura del cabello y el envejecimiento. 8. La salud cardiovascular mejorará. Los pepinos contienen potasio, magnesio y vitamina K. Estos tres nutrientes son importantes para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. La vitamina K funciona como un factor vital en la coagulación de la sangre y la regulación de los niveles de calcio en la sangre. Los niveles más bajos de magnesio y potasio se han relacionado con una presión arterial más alta. Se ha descubierto que una ingesta regular de pepino también reduce los niveles de colesterol malo. 9. Los niveles de azúcar en la sangre estarán mejor controlados. Los pepinos contienen una amplia gama de compuestos fenólicos, flavonoides y triterpenos. Según los investigadores, una mayor ingesta de pepino es muy prometedora para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre. 10. Los huesos serán más fuertes. Los pepinos contienen vitamina K y calcio, los cuales son esenciales para tener huesos más fuertes. Se ha descubierto que la vitamina K reduce el riesgo de fracturas óseas y también juega un papel importante en la absorción de calcio en los huesos. Y por último, como número 11, el cuerpo se librará de toxinas. Se cree que los pepinos tienen propiedades de desintoxicación naturales y una ingesta regular de esta fruta puede eliminar las impurezas y toxinas del hígado y el intestino, promoviendo una mejor salud en general. ¡Suscríbete al canal!